Hola, hola, bueno, espero se encuentren muy, muy, muy bien. La semana pasada hablamos acerca de la diabetes y de algunas recomendaciones alimenticias, pero ¿qué pasa con todos esos mitos que dice la gente siempre que llegan a la consulta y preguntan, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro? Aquí les traigo hoy ocho mitos, por lo menos de las cosas que más me preguntan en consulta o que más me llegan a decir las personas, sí, por lo menos para aclararles algunas duditas. Vamos con el mito número uno, dice, bueno, la diabetes no es una enfermedad grave, normalmente cuando hay un debut diabético o es el diagnóstico, pues evidentemente genera mucha preocupación y sí, sí hay que preocuparnos cuando hay este diagnóstico porque la diabetes, por ejemplo, dicen los estudios que es una causa de muerte mucho más frecuente que, por ejemplo, el cáncer de mama y el SIDA juntos a nivel anual. Entonces, dos de tres personas con diabetes mueren por una enfermedad cardíaca, por un derrame cerebral. Recordemos que la diabetes no es que la persona se va a morir directamente de diabetes, sino que son todas las otras cosas que puede causar la diabetes en el cuerpo humano que hace que la persona tenga. Entonces, las causas de muerte van a ser otras razones, puede ser insuficiencia renal, un derrame cerebral, bueno, alguna cardiopatía, alguna otra cosa generada por esa descompensación de glucosa en sangre de manera crónica, ¿ok? Entonces, sí hay que prestarle atención. Segundo mito, las personas con obesidad o sobrepeso van a tener diabetes tipo 2. Bueno, es importante saber que la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo que podrían desencadenar en algún momento tener un diagnóstico de diabetes. Más sin embargo, pues hay otros factores de riesgo, otras cosas que influyen, como los antecedentes familiares, la raza, la edad, incluso hábitos alimentarios, entonces, pues, o alguna enfermedad de fondo que te vayamos a tener. Entonces, es un factor de riesgo y por lo consiguiente hay que intentar evitarlo, o sea, intentar no tener sobrepeso y obesidad. Tercer mito, comer de demasiados dulces generan diabetes. Es importante definir que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Entonces, la 1 es la que hay que inyectar sin insulina siempre y la tipo 2, perdón, y la 1 pueden ser factores genéticos, factores desconocidos o alguna patología. Pero la diabetes tipo 2, normalmente, la primera causa son factores genéticos y la segunda son hábitos y estilos de vida. Entonces, sí, si nosotros consumimos muchísimos dulces, podemos generar sobrepeso, obesidad y, pues, de repente, tal vez un diagnóstico de diabetes. Más, sin embargo, no significa que por comer dulces no vayamos a tener diabetes. O sea, no está directamente relacionado. Siguiente mito, la gente con diabetes debe comer alimentos especiales para diabéticos. Pues, no, definitivamente. Hay ciertos alimentos que se han hecho para aumentar el consumo de, o la calidad de alimentos que tenga una persona, como que no tengan azúcar, como que sean altos en una cosa, bajos en otra. Sin embargo, un plan alimenticio para una persona con diabetes es igual a un plan alimenticio para una persona que no tenga diabetes. O sea, los nutrientes o los requerimientos son iguales. Quizás ahí quitamos el azúcar y alguna otra cosita, pero, sin embargo, las recomendaciones van a ser las mismas a lo largo de la vida. Otro mito. Si alguien tiene diabetes, solo puede consumir pequeñas cantidades de alimentos como carbohidratos, como pan, papa, fideos. Normalmente, aunque una persona tenga diabetes, debe de tener ese tipo de alimentos dentro de su plan alimenticio porque los necesita. Quitarlos del todo genera también un efecto rebote y, pues, también habría que aumentar la glucosa. Entonces, la clave de consumirlos es en el tamaño de porción y las combinaciones que vayamos a hacer en cada tiempo de comida. Debe la importancia de buscar un profesional en nutrición que nos asesore con ese tipo de recomendaciones. Las personas con diabetes no pueden comer dulces ni chocolates. Pues, si los dulces y los chocolates están dentro del plan alimenticio y se pueden permitir, ahí sí se podrían introducir. Pero recordemos que en porciones pequeñas y sin abusarnos de los mismos. La fruta es un alimento saludable. Ese es otro mito. ¿Puedo comer la cantidad que se me ocurra? Definitivamente, si eso es un alimento saludable, sin embargo, no se puede comer la cantidad que uno quisiera porque ayuda a incrementar los niveles de glucosa en sangre. Y el último mito. ¿La diabetes es contagiosa? Definitivamente no. Esta es una enfermedad crónica y es una enfermedad que se desarrolla en las personas de manera independiente. Entonces, si se ha visto que es la genética o puede darse por antecedentes familiares, pero no es contagiosa. Y no olviden que la diabetes, bueno, es una enfermedad crónica, no transmisible. Si usted la padece y realiza cambios en su estilo de vida y una alimentación saludable, puede llevar una vida completamente normal. Buscar asesoría nutricional es muy, muy importante en este caso. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!